Bienvenido a mi campo de batalla, inconscientemente han cruzado la raya Osomante a la montaña, donde estoy atrincherado con todos mis warriors Mandó mis satelayas, pa' que los traigan directo a la guarida Donde sentaré a cada uno, a una silla para interrogarlos Si no confiesan, está bien, hoy tendré que torturarlos Hasta que hayan confesado, lo que ellos son del club A su espalda han hablado, un par de ineptos Como se atrevieron a tirar estos siniestros Sin medidas, consecuencias, plantaré como el ser que se supiera Y hace tiempo, nos tenía en la mira Y balas viricales, hoy los aniquila Su vida se exterminan, yo los borro de la lista Pero el dog, nigga, nunca deja pista Y pan, dronalo, mata Pero si tontas, somos los verdugos El que quiera que nos tire, para tirar, no estamos mudos Trabajado en el negocio, con el brazo más máscara Si estupen para arriba, solo se escupirán la cara Los tontas, somos los verdugos El que quiera que nos tire, para tirar, no estamos mudos Trabajado en el negocio, con el brazo más máscara Si estupen para arriba, solo se escupirán la cara El gusano da la envidia, solamente es un mensaje Para los que se enferman con la fama E hipocrítamente, utiliza disfraz Eso no fue tiraera, solamente señalaba sus errores Si eso fuera tiraera, mejor les tiraría flores Si les tire de verdad, ustedes no os quedará nada Pondrán mi bota en tu cabeza y la restregará en tu cara Con violencia, mil letras matan porque tienen filo Cuando voy a tirar, tiro con fuerza, ese es el sello de mi estilo Muchos no tiran porque dicen que la fama se sartar Y lo que no tiene que ser el valor de enfrentar a su enemigo cara a cara Simplemente esa es la calidad de los pobardes Que no se les tiran, siempre esconden la cabeza bajo la cama Los verdugos de los hipócritas, yo soy, mi nombre inspira miedo La dinámica, escritura, que los asozca en la lona El verdadero rey de rap que ya nació con su corona Como siempre, contribuyendo al arte Los hipócritas como los perdugos El que quiera que nos tire para tirar, no estamos mudos Y aún el negocio pone tráceps más cara Si estupren para arriba, se los te escupirán la cara Los hipócritas como los perdugos El que quiera que nos tire para tirar, no estamos mudos Y aún el negocio pone tráceps más cara Si estupren para arriba, se los te escupirán la cara A vos, aquí y muy bien, que muy bien Se les cura, recen, les voy a dar lo que se merecen No van a usar cardíacos que se dispersen En cinco letras malas, en el medio carecen Compartos, si no, los derrapers no ejercen No tienen potestad para hablar lo que es verdad Contestan que estos números no se llenan la boca Y aún no tienen célula en el género de identidad No saben ni cómo se llaman, ni cómo se llaman No coincido con individuos divididos, conocidos Engañados por el motivo de la locura, siguen vencidos Estas alturas tienen la curra y más que nada que has perdido Más vayas, solo pantalla, no vale nada, solo sosplido No coincido con individuos divididos Los conocidos, engañados por el motivo de la locura, siguen vencidos Estas alturas tienen la curra y más que nada que has suspendido Más vayas, solo pantalla, no vale nada, solo sosplido Por pronto, secretos de la calle Go for life